Vamos a hablar un poquito ahora de Tony Ferguson, Tony Ferguson, señores, Tony Ferguson, que yo tenía la corazonada después de la derrota que iba a decir, mira, me retiro. Vamos a hablar de eso. Alguien me preguntaba, Alguien me preguntaba, Ebro, ¿qué hubiera pasado si Ferguson hubiese enfrentado a Lijin Lian? ¿Qué hubiese pasado si Nate Diaz hubiese enfrentado a Kansab Chimaef? Yo creo que los dos hubieran perdido. Creo que los dos hubieran perdido. Pero vamos a concentrarnos en el caso de Tony Ferguson. Tony Ferguson que lleva cinco derrotas consecutivas. Y yo puedo entender una derrota con Vinic Dariusz. Yo puedo entender una derrota con Charles Oliveira. Yo puedo entender una derrota con Justin Gagey. E incluso puedo entender una derrota contra Michael Chandler. Pero creo que lo que pasó esta noche en Las Vegas dice mucho y claro del momento que para mí ya es irrecuperable de Tony Ferguson. Irrecuperable. Yo no veo cómo Tony Ferguson puede. Si no pudo con Nate Diaz. ¿Para qué está Tony Ferguson en el peso welter? ¿A qué aspira Tony Ferguson? Alguien debería tener el valor y la confianza de decirle Tony hasta aquí llegó todo. Este es el final del camino. Porque Tony Ferguson de continuar su pelea y su carrera en este nuevo peso está cometiendo un gravísimo error. Con él, con su hijo, como dice él, que va a jugar béisbol, con su esposa, con la cual cumplió, dice, 10 años de relación. Yo creo que Tony Ferguson debe encontrar esa voz interior que le dice, se acabó. Aquí no hay más nada que hacer. ¿Por qué esta versión que vimos de Tony Ferguson fue realmente penosa? Si nos impresionó la derrota contra Gagey, nos impresionó la derrota contra Oliveira, la derrota contra Darius, por el dominio absoluto. Y después nos impresionó Chandler con esa patada en pleno rostro. Esto fue patético. Y lo digo con dolor. No lo digo ni porque quiero ser mejor que nadie. No lo digo ni porque quiero hacerme el periodista que quiere ser altisonante. Ustedes me conocen a mí. Lo digo con dolor. Es una demostración patética. Patética, patética, patética. Porque Nate Diaz no estaba obligado a nada. Nate Diaz se va a ir. No tenía que buscar la victoria por la victoria. El que tenía que encontrar un balón de oxígeno, que tenía que encontrar una forma de continuar camino adelante, era Tony Ferguson. Y Tony Ferguson perdió el camino por completo. Este es un Tony Ferguson que buscó un nuevo gimnasio, buscó nuevos maestros y que nos dijo una vez más que ahora sí esto, aquello, aquello, aquello. Pero este es un Tony Ferguson que no inspira nada. Y ojo, yo entiendo todo lo que pasó, yo entiendo que les cambian el oponente, yo entiendo que eso es complicado. No importa que el cambio sea para Nate Diaz, es un cambio complicado. Nadie debiera estar aceptando una pelea en esas condiciones, pero yo entiendo también que hay un respeto. Nate Diaz no respeta a nadie. Tony Ferguson no respeta a nadie, pero entre ellos se respetan. Y eso quedó claro en esta cartelera. Entre ellos se respetan y Tony tiene que haber visto dos cosas. Primero, la oportunidad de enfrentar a alguien que se va y que es alguien que es legendario como Nate Diaz. Y segundo, Tony tiene que haber dicho Nate Diaz no entrenó para Chimaef, Nate Diaz viene desmotivado, Nate Diaz ya no es el mismo. No, yo le puedo ganar a Nate Diaz, yo le puedo ganar a Nate Diaz y puedo buscarme esta segunda opción que quiero para mi carrera. Y sin embargo, no fue el caso. Jorge Cabrera, ¿cuánta razón tenía Cabif al decir que estaba acabado después de Gagey? De Cabif, ese es uno que bien baila. Pero yo creo, a ver, cuando él perdió con Gagey, yo pensé, realmente, cuando él perdió, y gracias Jorge, gracias a ti y gracias a todos los que están apoyando el canal, yo se los agradezco enorme, enormemente. Yo pensé francamente que lo de Gagey era una mala noche. Fíjate, yo no te voy a mentir. Yo pensé que lo de Gagey era una mala noche. Cuando yo veía que la mano zurda de Gagey entraba y entraba y entraba, yo dije, caramba, este no es el Tony Ferguson de otros momentos. Este no es el Tony Ferguson que hemos visto. Este Tony Ferguson probablemente es la primera. Fíjate esto, Jorge, y fíjense todos ustedes. Cuando él pierde contra Gagey, era la primera cartelera de la pandemia, era el regreso de varios meses de inactividad, era la incógnita de cómo iba a pasar de los protocolos de salud. Yo recuerdo, y ustedes recordarán, que muchas carteleras sufrían cambios y cambios porque la gente se enfermaba y daba positivo al COVID. Yo dije, caramba, tal vez todo esto afectó a Tony Ferguson. Pero después, cuando él pierde con Oliveira, ya comienzo a preocuparme. Cuando pierde contra Justin Gage, contra Advin Dariusz, digo, oh, esto está mal, esto está mal. Y después, cuando lo noquea, porque le entró muy fácil la patada esa, Michael Chandler, yo dije, está bien, bien mal Tony Ferguson. Carlos Manzanet, ponle, ¿cómo es? ¿Por qué nosotros los cubanos? Ay, Dios mío, pero Carlos, porque los cubanos en Cuba, en Cuba está prohibido las artes marciales. Muchos cubanos que llegan acá no saben lo que son las artes marciales mixtas. En Cuba hay buen judo, hay buena lucha, hay buen boxeo, pero en Cuba no hay nada que le permita a un guerrero pelear en artes marciales mixtas. Eso es gran parte de la explicación. Gracias, Carlos, gracias por ese apoyo, sin duda alguna. Volviendo al tema de Tony. Tony, ¿qué tiene que hacer en esta división? Tony tiene que irse. Quizás, quizás Tony Ferguson no le quiso robar la noche, y no se la robó, de ninguna forma, pero no le quiso robar el Astem Party a Nate Diaz. Quizás no quiso anunciar un retiro. Pero si Tony Ferguson no anuncia un retiro pronto, yo me voy a preocupar mucho más. Y me voy a preocupar mucho más por su salud. Este Tony Ferguson que habíamos gastado sin fuerza predecible. Ustedes se imaginan este Tony Ferguson con cualquiera de estos fans, cualquiera de estos monstruos que están en el peso Webster. Cualquiera. Ahí voy a mencionar a Chimaev y ya voy a hablar de Chimaev. Pero Vicente Luque, Belal Mujama, Sean Brady, Shakhtar Rakmonov, Colby Covington, Jorge Masvidal. Todo el mundo. ¿Para qué está Tony Ferguson? Ney, no hay nada que hablar. Ney se iba. Si a Ney lo mataban, lo golpeaban, lo humillaban, se iba. Su cosa es irse. Pero Tony, Tony tenía que hacer algo distinto y no lo logró. Vuelvo y repito. Con todo el respeto y la admiración que le tengo a Tony Ferguson. Una actuación que deja mucho, mucho, mucho que desear.